Hoy día, según tengo información de los ciudadanos del municipio que han estado en la comisaría de Moche, han estado tristes porque han estado diciendo que se nos escapó el alcalde. El alcalde era para que esté preso. Ahí vemos el policía. Alcalde del distrito de Moche, Arturo Fernández, desmiente que haya sido intervenido y conducido a la comisaría de Moche y denuncia supuesto reglaje entre la policía y un ex candidato a la comuna de este distrito. El parte me menciona a mí. Me menciona el parte. Y al instante aparece un ex candidato en su cuenta del Facebook donde menciona me informan que nuestro alcalde fue arrestado y trasladado a la comisaría por estar tomando alcohol en pleno estado de emergencia. De ser cierto De ser cierto podría ser vacado. A través de redes sociales el alcalde salió a desmentir que haya estado el pasado fin de semana involucrado en este hecho policial y explicó cómo habrían sucedido las cosas. Y ahí ha estado una mototaxi con probablemente el grupo Terna. Este señor es esposo de esta señora una señora de nombre Vicky esta señora lo sacaron en una gestión pública pero el poder judicial la repuso yo la puse como gerente de servicios públicos y después la empresa Mecanor se vino a quejar de que la señora estaría recibiendo un dinero. Además denuncia un presunto seguimiento de la policía nacional y reveló información de probables implicados. El ex candidato a la alcaldía de Moche por el APRA en el mismo momento que la policía han estado diciendo de que bueno él ha dicho de que un alcalde ¿no? Me imagino que se ha referido al alcalde de Marcelo o César Juárez ¿qué coincidencia? Debería el general Núñez citarlo y la fiscalía a este muchacho porque hay que coincidencia que la policía toma dos y una cuenta falsa menciona a través de una red de Miramar esto. Se espera una investigación profunda a este tema muy delicado en donde estarían involucrados policías y autoridades. ¿Qué juego hay entre este individuo? Mírenlo bien va a ser el próximo candidato alcalde a Moche probablemente y por